...todavía sin planes para el fin de semana... ...pues tomen nota, porque hoy estoy aquí... ...en la Plaza de Toros de Alcañiz... ...porque el Grupo de Comunicación La Comarca... ...celebra la fiesta de los 40... ...con un programa especial, caracolada... ...castillos hinchables y por la noche, DJs... ...no te la puedes perder... ...y en el Matarraña, actividades muy variadas... ...destaca el Festival Quema de Artistas... ...donde la poesía será la protagonista... ...pero hay mucho más... ...acércate a descubrirlo... ...y en Caspé se celebra el 20 aniversario... ...de la conmemoración del Compromiso... ...durante todo el fin de semana... ...la ciudad regresa a 1412... ...con auténtico rigor histórico... ...además este año el compromisario de honor... ...será el fotoperiodista Gervasio Sánchez... ...en Azaila, Campeonato Europeo de Armas Prehistóricas... ...y en Alcoriza, Ruta, la noche de San Juan... ...con agua, fuego y juegos tradicionales... ...además en Torrebelilla, harán Torrefest... ...la Feria de la Cerveza Artesana... ...y en Belmonte, la Feria de la Trufa de Verano... ...con cuál de todos estos planes se quedan... ...pues disfrútenlos y sobre todo sean felices.